justo ahorita que me siento a grabar el vídeo empezó a llover fuertísimo no sé si se escucha pero si escuchas por ahí truenos y corrientes de agua es por eso porque está lloviendo muy fuerte pero no vamos a dejar que la lluvia nos detenga ni la lluvia ni nada últimamente aquí en youtube he visto vídeos con este tema mid-year reset así que me pareció divertido hacer un vídeo similar para ti qué te parece si hacemos un mid-year reset pero eso qué es bueno yo no sé tú pero si al inicio de año te propusiste varias metas y conforme fue pasando el tiempo las dejaste atrás olvidadas y abandonadas o tal vez no has logrado avanzar tanto como querías este vídeo es para ti o por si otro lado ni siquiera te propusiste metas a inicio de año y sientes que se ha pasado el tiempo y lo has desperdiciado pero quieres aprovechar los próximos seis años los seis próximos seis meses entonces este vídeo también es para ti yo caigo en la primera categoría a mí me encanta proponerme metas pero es difícil y si es muy difícil porque uno tiene en la mente una meta haces un plan y te haces tu mejor esfuerzo pero de repente la vida se complica y vamos dejando atrás todos esos sueños así que hoy los vamos a recuperar pero entonces que es un mid-year reset nos vamos a enfocar en la palabra reset es como con tu computadora a veces se traba y no funciona y haces un montón de cosas para ver si reacciona y no funciona nada llamas al técnico y te dice ya intentó reiniciar la computadora y tú dices no intenté de todo menos eso así que reinicia esta computadora y empieza a funcionar como magia lo mismo sucede con nosotros y con nuestras metas así que hoy vamos a reiniciar el año vamos a reiniciar nuestras metas y nos vamos a reiniciar a nosotros mismos para hacer que los próximos seis meses sean muy productivos que estén hechos y estén formados de objetivos alcanzados así que cómo hacer un mid-year reset un mid-year reset un reinicio a mitad de año vamos a usar un método que es súper sencillo ya te lo había compartido anteriormente pero es tan bueno que vale la pena compartírtelo de nuevo para este método vamos a hacernos tres preguntas la primera pregunta es esta ¿dónde estoy ahora? ¿cuál es mi situación actual? así que vas a agarrar un cuaderno y un lápiz y vas a escribir tus respuestas ¿dónde estás ahora? ¿cómo te sientes? ¿qué sientes que han sido tus logros? y ¿cuáles sientes que han sido tus fracasos? o las cosas que te gustarían cambiar haz una lista de todo eso pregunta número 2 ¿a dónde quieres llegar? imagínate que es el 31 de diciembre y estás con tu familia celebrando y estás a punto de hacer el brindis de fin de año ¿dónde celebras tus logros? imagínate transportate a ese momento ¿qué te gustaría decir? ¿cuáles te gustaría que fueran tus logros para ese entonces? también los vas a escribir vas a hacer una lista de todas esas cosas que te gustaría celebrar el 31 de diciembre eso sí tenemos que ser un poco realistas por ejemplo no puedo esperar que de aquí al 31 de diciembre voy a perder 40 libras no eso no puede suceder no es sano ¿se vale soñar? sí pero siempre con los pies bien puestos en la tierra bueno ahora de todas esas cosas que escribiste vas a elegir una y a esa cosa le vas a dar toda tu atención le vas a dar toda tu dedicación todo tu enfoque porque a veces nos proponemos dos metas tres metas cinco metas y en vez de avanzar lo lo único que logramos es frustrarnos así que no esta vez nos vamos a enfocar en una sola meta es como un partido de fútbol piensa en un jugador famoso en tu jugador favorito yo la verdad lo conozco mucho de fútbol pero esta es la idea imagínate que este jugador está en el partido más importante de su vida y está listo para hacer su mejor esfuerzo ha venido entrenando toda su vida para este momento y empieza el partido y él demuestra toda su habilidad y va muy bien pero de repente en vez de tener una pelota le dicen no las reglas del juego han cambiado ahora en vez de tener una pelota va a tener dos pelotas este es el juego de su vida y lo tiene que ganar para esto se ha preparado y ha invertido tanto tiempo así que tiene que ver qué hace con dos pelotas ya te imaginas el pobre jugador está confundido y no sabe en qué enfocarse luego le dicen noticias hay otra pelota tiene que ganar con tres pelotas qué crees que va a suceder definitivamente así no se puede ganar con tres pelotas imposible y lo mismo sucede con nosotros a veces queremos ganar en la vida en nuestro juego más importante teniendo tres pelotas teniendo tres metas cuatro metas cinco metas y eso es imposible en vez de enfocarnos un poquito en cada meta nos vamos a enfocar en una sola meta bueno listos para la pregunta número tres qué pasos tengo que dar para llegar desde donde estoy hasta donde quiero llegar esta es la pregunta más importante la pregunta clave al inicio nos preguntamos dónde estamos ahora en este momento pero desafortunadamente no tenemos el control para cambiar ahorita para cambiar lo que hicimos en el pasado que nos trajo a nuestra situación actual eso no lo podemos cambiar no está en nuestro poder cambiarlo no tenemos el control de eso por otro lado la segunda pregunta era a dónde quiero llegar pero tampoco tenemos el control de eso no tenemos el poder de decidir exactamente qué va a suceder en el futuro así que esas dos primeras preguntas únicamente nos van a servir como una brújula para podernos guiar desde donde estamos ahorita hasta donde tenemos que llegar pero lo más importante es cuáles son los pasos que vamos a dar para llegar a nuestro destino de esos pasos si tenemos control esos pasos si están en nuestro poder así que en eso nos vamos a enfocar porque si nos enfocamos en el pasado únicamente nos vamos a deprimir y si nos enfocamos solo en el futuro únicamente nos va a dar ansiedad y nos vamos a frustrar así que nos vamos a enfocar en los pasos que vamos a ir dando día a día si un día fallas das un paso y te caes que hacemos nos levantamos nos sacudimos y empezamos a dar el siguiente paso esta pregunta es opcional pero creo que vale mucho la pena considerarla cuáles son los obstáculos que puedo encontrar en mi camino hasta llegar a mi destino a veces cuando hacemos nuestros planes no tomamos en cuenta los problemas que pueden surgir pero hoy vamos a hacer una lista de todos esos posibles problemas pero lo más importante es que vamos a planificar hacer cuando esos esos problemas sucedan esperemos que no sucedan pero si suceden vamos a estar listos hay una frase en inglés que me gusta muchísimo y puedes escribir en los comentarios que están aquí abajo hope for the best but be ready for the worst siempre vamos a esperar lo mejor pero vamos a estar listos para lo peor ahí es donde realmente podemos lograr alcanzar nuestra meta esperar lo mejor pero al mismo tiempo prepararnos para lo peor espero de todo corazón que hagas este mid-year reset junto conmigo te he comentado anteriormente que yo no me he sentido bien ni me he sentido bien físicamente y tampoco emocionalmente pero porque no aprovechamos estos seis meses que quedan del año para hacerlos los mejores seis meses ya sea para aprender inglés o para cuidar nuestra salud o para salir de deudas o para adelgazar o lo que tú quieras tenemos la oportunidad de hacer que estos seis meses sean los mejores hacer nuestro mejor esfuerzo ¿te parece? ¿lo haces conmigo? ¿hacemos este mid-year reset juntos? espero que sí y te pido te ruego de todo corazón que nunca jamás te des por vencido con tu meta de aprender inglés eso tiene el potencial de cambiar tu vida te lo digo por experiencia propia gracias por acompañarme en este vídeo y espero verte a la próxima hasta pronto adiós 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 adiós